¿Qué es eso en tu barriga? Es bonito y redondo Se ve un poco raro La respuesta es sencilla ¿Qué es eso? Es el ombligo en tu barriga Todos tenemos uno Es el ombligo en tu barriga Allí comenzó todo Mamá te alimentó por allí Pero luego te aburriste Y gritaste ¡Aquí estoy! Ahora tienes un ombligo Ahora tienes un ombligo Los ombligos son bonitos Son muy útiles Por aquí es donde te alimentas Antes de nacer Es el ombligo en tu barriga Todos tenemos uno Es el ombligo en tu barriga Allí comenzó todo Mamá te alimentó por allí Pero luego te aburriste Y gritaste ¡Aquí estoy! Ahora tienes un ombligo Ahora tienes un ombligo El ombligo está en mi barriga Está justo en el centro ¿Qué dices para qué es? Resuelve mi acertijo Es el ombligo en tu barriga Todos tenemos uno Es el ombligo en tu barriga Allí comenzó todo Mamá te alimentó por allí Pero luego te aburriste Te irritaste ¡Aquí estoy! Ahora tienes un ombligo Ahora tienes un ombligo ¡Ah! Recordé ¡Has visto! ¡Quien estáLevido en tu barriga! ¡T investing puede saberlo! ¡Hey! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Está bien, todo el mundo lo hace, sí Está bien, bien, es tu comida No te preocupes, no está mal si erudas Así es como tu estómago funciona Si tú quieres erudar, no seas tímido, está bien Es el aire que subes, por eso No te preocupes, no está mal si erudas Así es como tu estómago funciona Si tú quieres erudar, no seas tímido, está bien Es el aire que subes, por eso Aprendí de ese sonido, trata de no hacerlo fuerte No tienes que ser tímido, ahora sabemos por qué Está bien, bien, todo el mundo lo hace, sí Todo está bien, es tu comida No te preocupes, no está mal si erudas Así es como tu estómago funciona Cuando quieras erudar, no seas tímido, está bien Es el aire que subes, es por eso Oíste ese sonido, oh cielos fue muy fuerte Ups, si soy tan tímido, por qué pasó, por qué Está bien, todo el mundo lo hace, sí Está bien, bien, es tu comida No te preocupes, no está mal si te tiras un pedo Es tu estómago que trabaja muy duro Si quieres tirarte un pedo, no seas tímido No tienes que ser tímido, no tienes que ser tímido No tienes que ser tímido, ahora sabemos por qué Despierta, ¿qué es ese ruido? Crom, 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 ¿quién está ahí? Ñam, 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 es tan ruidoso Ñam y crom, ya me asusté ¿Quién está comiendo todo el tiempo más y más? Un momo monstruo, un momo monstruo ¿Quién está comiendo toda la comida? ¿Dónde está un momo monstruo, un momo monstruo? Pensaré, ¿qué puedo hacer? Tenemos que atrapar al monstruo No más monstruos en la cocina Yo estoy listo, lo estás tú ¿Quién está comiendo todo el tiempo más y más? Un momo monstruo, un momo monstruo ¿Quién es el que cruje toda esta comida? ¿Dónde está un momo monstruo, un momo monstruo? ¡Bú! ¡Jeje! Está bien, ya sé qué hacer Salta, salta, ¿qué haces allí? Es tan ruidoso ¿Qué es eso? Ya me asusté ¿Quién comía todo el tiempo? Siempre más y más es Rino, Rino, es Rino, Rino ¿Quién crujía toda la comida? Eres tú, es Rino, Rino, es Rino, Rino Prueba a intentar, puedes hacerlo Empuja, empuja, vamos allá Mírate, estás en forma Querido amigo, querido Rino ¿Quién estaba comiendo todo el tiempo? Ya no Es Rino, Rino, es Rino, Rino ¿Quién crujía toda la comida? ¿O eres bueno? Es Rino, Rino, es Rino, Rino ¿Quién crujía toda la comida? ¡Séara la comidamusica! ¿Quién crujía todo el tiempo? ¿Quién crujía todo el tiempo? Deja de pensar, quiero ese grande Chumi chumis congelados Son buenos cuando hacen sol Pero no comas mucho No, no, este batido es muy grande No, no, este batido es muy grande Yo quiero un capricho Yo puedo sí tener algo para tomar Déjame pensar, quiero este grande Chumi chumis congelados Son buenos cuando hacen sol Pero no comas mucho No, no, este helado es muy grande No, no, este helado es muy grande Estoy caminando porque no me compro algo para comer Ajá, déjame pensar, todos son para mí Chumi chumis congelados Chumi chumis congelados Son buenos cuando hacen sol Pero no comas mucho No, no, esta paleta es muy grande Ahora estoy cenando porque no Como algo más Ajá, déjame pensar, todos son para mí Chumi chumis congelados Son buenos cuando hacen sol Son buenos cuando hacen sol Pero no comas mucho No, no, este yogurte es muy grande No, no, este yogurte es muy grande Me gusta la sandía, te gusta la sandía Agua, 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 melón Comí las semillas que me va a pasar ¡Ah! ¡Mi barriga! Una sandía Crece mi barriga Una sandía Por favor, sal de mí Una sandía, melón Una sandía, melón Oh, no No, da tanto miedo Comiste sandía ¿Te gusta la sandía? Agua, 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 melón Uy, comiste semilla Mira, están creciendo ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¿Un árbol? Una sandía Creció en mi cabeza Una sandía Oh, no, no, me alegro Una sandía, melón Una sandía, melón Oh, no ¡Qué miedo tengo! ¿Te gusta la sandía? Comiste mucha sandía Agua, 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 melón Si comiste las semillas No tengas miedo Están en tu barriga Las semillas ¡Ah! Están en tu barriguita Las semillas Ahora están viajando Una sandía, melón Una sandía, melón ¡Oh, no, 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 no! Van a salir de mí ¡Oh, no, no, no! Mi barriga Una sandía En la barriga Tenerizo Una sandía Por favor, salgan de él Una sandía, melón Una sandía, melón Oh, no No me da miedo Soy un bebé pequeño Y quiero divertirme Me encanta jugar Correr, reír, saltar Espera un poco, koala Ahora voy a salvarte Porque este es mi deber Y sé lo que hay que hacer Un policía Un ritmo policía Hará siempre todo Lo que pueda hacer Para salvar al bebé Para atrapar al zorro Es tan rápido Nunca se detiene Soy solo un bebé Y me gusta explorar Y si hay algunos dulces Iré a ese lugar Espera un poco, koala Ahora voy a salvarte Soy un bebé pequeño Mira, me estoy volando Hay que atrapar al zorro Vamos a intentarlo Espera un poco, koala Me tienes que ayudar El zorro no se irá Koala, vamos allá Un policía Un reino policía Hará siempre todo Hará siempre todo Lo que pueda hacer Para salvar al bebé Para atrapar al zorro Es tan rápido Es tan rápido Nunca se detiene Nunca se detiene Soy solo un bebé Y estoy volando alto Policía, rino ayuda Ya voy, está bien Espera un poco, koala Ahora voy a salvarte Porque este es mi deber Y sé lo que hay que hacer Un policía Un reino policía Hará siempre todo Lo que pueda hacer Para salvar al bebé Para atrapar al zorro Es tan rápido Nunca se detiene Son piccola Koala, está en camino A quien convertirá En zombi hoy Zombi, yo Ahora zombi Tu zombi Koala, ¿qué vas a hacer? Soy un zombi Hey, hey Soy un zombi Ja, ja Que ahora te voy a atrapar Soy un zombi Ho, ho Soy un zombi Hey, hey No te escaparás de mí Zambi Zambi Tú, zombi ¿Qué estás haciendo? Soy un zombi, soy un zombi, y ahora te voy a atrapar Soy un zombi, soy un zombi, no te escaparás de mí Super Rino está en camino, él salvará a todos nuestros niños Soy un zombi, yo y ahora zombi, tú zombi, zombis ¿Qué están haciendo? Soy un zombi, soy un zombi, y ahora te voy a atrapar Soy un zombi, soy un zombi, no te escaparás de mí Cantan los trucos y la diversión Y hago bromas a todos Puedo robarte el helado Allá voy Soy un acosador, acosador Te engañaré y te haré una broma Cuidado soy yo, soy un acosador Tan astuto y genial Ja, 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 soy un acosador Me encantan los trucos y también divertirme con todos, todo el mundo Puedo arruinar tu dibujo Ja, ja, allá voy Soy un acosador, acosador Engañaré y te haré una broma Cuidado soy yo Soy un matón, matón Tan astuto y genial Ja, 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 soy un acosador Me encantan los trucos y también divertirme con todo, todo el mundo Puedo robarte el helado Puedo robar tus flores Ja, ja, allá voy Soy un acosador, acosador Soy un acosador, acosador Te engañaré y te haré una broma Cuidado soy yo Soy un acosador Tan astuto y genial Ja, 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 soy un acosador Me encantan los trucos y también divertirme con todo el mundo Todo, todo, todo el mundo Puedo salficar agua sobre ti No, no, ¿qué pasó? Tú era un acosador, acosador Te engañaré y te hice bromas No me mires así Yo era un acosador Ya sé que no está bien Ahora no soy un acosador Ay, aquí maravillado Ay, aquí maravillado Ay, aquí maravillado Me encantan los trucos y además Ahora no soy un acosador Ay, aquí maravillado Ay, aquí maravillado Este es una rosa